Música 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 Ya viene amaneciendo, ya viene esos sonidos Se escucha la meña brilla por la mar y yo cantando en el suelo de espada Con los tribunales que no te quedan Música 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 En tu salón mi corazón 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 A la que te namos en la moquina en las dos, la suena a la guitarra secunde a la guitarra secunde canta sena Música ¡Suscríbete al canal! 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 Si no me esperas, si no me esperaba de estar de tu caminado No tardar mucho, no por tu amor, no ves que sufres mi corazón Tú eres mi vida, tú eres mi amor, tú eres mi cielo, no sabes ¿Dónde estará mi amor? ¿Por qué no viene? ¿Dónde estará mi amor? ¿Quién la no tiene? ¿Qué cosa haré que sueño para tenerte? Y cuando lo mira Dios, que me quitará Ella, ella es bonita, pero se llega a que nada más es que ahora Vivimos, vivimos llorando, que no puede ser de un tarde justo a mi lado No tardar mucho, no por tu amor, no ves que sufres mi corazón Tú eres mi vida, tú eres mi amor, tú eres mi cielo, no sabes Es que te va para mí Es que te guste para que se te bendice ¡Luxo! ¡Váganlo más! ¡Váganlo más! ¡Váganlo más! ¡Suscríbete al canal!